de la Dirección de Obras Públicas en Mazatlán, y cuáles son las prioridades que están atendiendo o que se atenderán. Muy buenos días. El día de ayer iniciamos el proceso de entrega y recepción de la Dirección de Obras Públicas de parte del anterior director. El proceso inicia con la recepción de una serie de documentos que deberán validarse constatando la presencia de los bienes muebles e inmuebles que se nos entreguen a lo largo de un proceso de 30 días hábiles que puede concluir por allá a mediados de diciembre. Vamos a recibir en detalle todas y cada una de las áreas de la dependencia en este plazo y estamos confiados en que contaremos con el apoyo de nuestros trabajadores, con el apoyo de las anteriores autoridades para que esto esté plenamente transparente y sea recibido a satisfacción. Confiamos en ello. Sin embargo, a pesar de no tener verificada la información total, nosotros entendemos que hay cosas prioritarias que deben hacerse en el municipio a partir de la Dirección de Obras Públicas. Lo primero es que tenemos obras en proceso. Esas obras en proceso ahorita se está verificando su avance físico y su avance financiero para poder estar entonces en condiciones de darles el seguimiento que se debe de tener para que la obra esa se construya con calidad. Esa es la actividad más importante. Hoy atender una serie de actividades que tienen que ver con la tarea asignada a la Dirección de Obras Públicas. Acabamos de estar en la toma de protesta del nuevo director de Cultura y es parte de las tareas que se nos asignan en este caso porque nosotros somos un respaldo importante para las tareas de esa dependencia. Y pues estamos contactando a nuestros trabajadores, platicando con ellos para que nos ayuden porque son un factor muy importante a sacar adelante las tareas que tiene la Dirección. También hemos atendido ya a ciudadanos que se han acercado con nosotros a pedirnos que atendamos algunas de las cosas que consideran que competen a la Dirección y que los afecten. En cuanto al compromiso con Mazatlán, pues ya vemos que Mazatlán está redimensionado a nivel internacional, a nivel nacional como ciudad turística, que recibe muchos visitantes. ¿Cuál es el compromiso para mantener la ciudad? La Dirección tiene tres tareas fundamentales, puedo decir. Uno es la de contratar obra que sea útil para el desarrollo de Mazatlán. Queremos que sea útil para que estén construidas en el país. Queremos que sea útil para que estén construidas conforme a los estándares que establecen las diversas normas para cada una de las obras dependiendo de su título. Entonces, ese es el primer compromiso, que las obras que se construyan sean obras de calidad. El segundo compromiso tiene que ver con mantener la ciudad, mantener las vialidades, mantener el sistema de drenaje pluvial que tenemos, contamos con alrededor de 48 kilómetros de canales pluviales y son una tarea permanente el mantenimiento de esos canales porque de ellos depende que las inundaciones que esta ciudad está propensa a sufrir se minimicen. Entonces ahí tenemos nosotros que trabajar con mucha intensidad y tendremos la obligación de mantener las vialidades urbanas con un bacheo que nos permita que tengan la vialidad de los índices de calidad y con la pintura que les requieren las vialidades como señalamiento horizontal. Esa tarea importante de la dirección pues tiene que ver con recursos, nosotros podemos y queremos contar con los recursos necesarios para optimizarlos y hacer que la ciudad tenga una buena imagen. Y estas dos cosas tienen que ver con algo que es muy importante. Queremos que la tarea de la dirección esté exenta de ese mal que los mexicanos reconocemos que se llama corrupción. Queremos que la tarea que nos corresponde se haga de manera transparente y que los recursos se usen íntegramente en las tareas que tenemos asignadas, no desvío de recursos. Ese es compromiso incluso personal. Bueno pues el testimonio del director de obras públicas del ayuntamiento de Mazatlán, el ingeniero Juan de Dios Garay y si alguien conoce de obra pública, de ingeniería en materia urbana, se puede acercar a hacer una opción de... Yo creo que bueno, un perfil totalmente al 100% en el área de obras públicas de Mazatlán, el canal digital, la información, desde más atrás. No, las puertas de la dirección están abiertas completamente para que la ciudadanía nos visite y de manera directa, si así lo consideran, nos hagan llegar pues sus opiniones sobre cómo están las condiciones de obra pública en su zona y podamos, ojalá, establecer las acciones necesarias para atenderlas. Información de lo que germen, Mazatlán, Sinaloa.